No sé si fue mi impresión, pero llámame atención cuando andaba caminando No sé si fue mi impresión, pero llámame atención cuando andaba caminando No sé si fue mi impresión, pero llamó mi atención cuando andaba caminando Mira cómo creció, no la veía hace tanto Lo mejor de todo, que ya ni sabe qué canto Entonces le creí cuando me dijo que le encantó Mami, tengo un show, pero se espera a las dos Vas a conocer mi cuarto Malera que voy, ya no andemos con esos llantos Te dije hace tiempo que ese huevo no era un santo Siempre estoy caliente, más me gusta el invierno Ya no puedo ni verte, pero vamos a vernos Me encanta cuando subes en gelmo Me encanta cuando bajas en gelmo Gelmo, gelmo Con esa luz pareces inmortal Tu piel se siente suave, mami, sin tocar Perdóname si me voy a ese finjo estar Te dejé un cacho de cora en el frío Hoy me confieso, intenté querer y fue en mano el esfuerzo También olvidarla y siempre vuelvo al comienzo Ahora esas caravanas en la cama no sé de quién son Ni ese café que se enfría, así de vestida te pienso Ya estuve con otra pa' tapar lo que siento Tabaco e incienso, hasta va con un beso Pa' sacarnos de sueños y aprendimos a hacerlo No sé si fue mi impresión, pero llamó mi atención Cuando andaba caminando Mira cómo creció, no la veía hace tanto Lo mejor de todo que ella ni sabe que canto Entonces le creí cuando me dijo que le encantó Mami, tengo un show, pero se espera a las dos Vas a conocer mi cuarto Tú me leerás que guayaron demás con esos llantos Te dije hace tiempo que ese bobo no era un santo Yo se estoy hundiendo el bote como el rey Julian Y pa' ser un buen video, no empecé ser rubias Soy 9-16 lluvias Soy 9-el para su fake furia Querer crecer es en mi tertulia Clas 1 cada 4 y tu guato ataca en 4 contra 1 corto espesuña Siempre siguiendo el dedo sos el pezuña Le puse a los miedos 3 cuñas Ahora me quieren descuña Nunca falta un acto serio, explícit Nadie puede contra mis disputas Te comes mi huevo antes que me disculpa Logran uno y mueren mis 6 Por el trono no hay disputas Te ofreco una vida de reyes Por arriba de leyes Te veo en la salida del muelle Mi saliva, la espina, campo pelle Iba la envidia remolcada por bueyes No sé si fue mi impresión Pero llámame atención cuando andaba caminando Mira como creció, no la veía hace tanto Lo mejor de todo que ella ni sabe que canto Entonces le creí cuando me dijo que le encanto Mami, tengo un show, pero se espera a las dos Vas a conocer mi cuarto Me leerás que guayaron demás con esos llantos Te dije hace tiempo que ese bobo no era un santo Te dije hace tiempo que no Jeśli quieres Te dije hace tiempo que no decirte Te dije hace tiempo queнения Te dije hace tiempo que no 안에